Las franquicias es un modelo de negocio donde el inversionista busca conseguir los derechos para poder explotar algún producto o algún servicio por parte de alguna franquicia, un modelo de negocio ya establecido. Entonces, el franquiciado o la persona que le va a comprar la franquicia le cede esos derechos para que este inversionista pueda utilizar la imagen, la marca, los productos y replicarlos en el lugar que él desee. La cuestión aquí es que el inversionista puede ser que no implique tantos riesgos para él su inversión al tratarse de un producto o un servicio ya reconocido, puede ser nacional o internacional y ello ya no sería una apuesta arriesgada como modelo de negocio. Entonces, la franquicia le permite o le cede esos derechos y entonces el inversionista solamente le está remunerando, le está regresando ciertas ganancias o cierto porcentaje de lo que él gana como renta de esa franquicia. Principalmente, las franquicias generan empleos formales donde las personas o los trabajadores van y pueden trabajar en estos lugares. También genera una cierta derrama económica o atracción para el resto de los comercios que están alrededor. También puede ser el desarrollo de infraestructura y de imagen para la ciudad. En el caso de nosotros, pues tenemos el Boulevard del Greco donde se ha desarrollado toda una zona comercial alrededor de estas franquicias. Como consumidores, pues también tenemos acceso a una mayor variedad de productos y servicios que estas franquicias nos traen y pues obviamente el que podamos acudir y como lugares de esparcimiento también donde se pueden establecer estas franquicias. Pues hay distintos como periodos en la historia económica de México donde se da una apertura a la llegada de inversión extranjera directa. La que está muy marcada, pues obviamente es con la puesta en marcha del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el Telecán o el NAFTA el 1 de enero de 1994. Donde en ese acuerdo, pues obviamente también se permite la entrada y la llegada de este tipo de franquicias. Si se ubican ustedes en el tiempo o personas de más edad podrán darse cuenta, perdón, o antes de los de los noventas, pues no había como esta este boom o esta llegada de estas franquicias a nuestro país. Y ya de forma gradual fueron llegando acá, pero pudiéramos señalar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte en el 94 como ese punto de inflexión en donde ya hay una mayor atracción por parte de estas franquicias. O mejor dicho, de inversionistas nacionales que trajeron estas franquicias a nuestro país. Y no solamente de comida rápida, sino de cualquier tipo de otros servicios. No solamente se trata de franquicias internacionales que son las más reconocidas que nosotros ubicamos a nivel internacional, sino que también existen empresas mexicanas o marcas mexicanas que han cambiado su modelo de negocio a una franquicia nacional y que también han sido o están siendo utilizadas por parte de inversionistas nacionales. Entonces, no solamente las franquicias se limitan a empresas internacionales, sino que también las empresas mexicanas están viendo como una opción y como un modelo de negocio el convertirse en una franquicia.